Nos vamos de inmediato con el resumen de los juegos para el día de hoy, resumen de nuestro favorito y la sexteta, la sexteta nos trae a los metros de Nueva York a ganar, el equipo de Oakland a ganar, en grandes ligas todo, Milwaukee a ganar, los Dodgers a ganar, el equipo de Toronto a ganar y Tampa Bay en el hockey sobre hielo a ganar en el día de hoy. Esa es nuestra sexteta y la cuarteta señores, la cuarteta, el equipo de los metros con Jacob DeGrom a ganar, el equipo de Oakland a juego también, Milwaukee en casita a ganar y por supuesto el equipo de los Dodgers a ganar en el día de hoy. Vamos de inmediato con la tripleta, la tripleta Oakland, Milwaukee y los Dodgers, todos a juego en el día de hoy, esa es la tripleta de los guruses de Pío Deportes. El palé señores, el super palé, atención, Toronto, Toronto en el béisbol de grandes ligas a ganar y el equipo de Tampa Bay en el hockey sobre hielo a ganar y el directo señores, el que no se dobla, el super directo, los Mets de Nueva York con Jacob DeGrom a ganar en el día de hoy, ese es el directo. La dama de los guruses, una damita, un equipo peligroso, el equipo de los San Luis en el día de hoy, es nuestra dama en los guruses de Pío Deportes.